Dije que no estoy tan solo con esta agonía que me está matando el fuego Pensar que la incongresía no es lo que necesito Te quiero mía, ay, te lo merezco Tienes un día, todo lo que quiero Para pasar el tiempo, me iré acostumbrando Aunque al mirar que tenés, en la que en otros brazos También no arbeten los senos, pero sentir por ti lo que siento Porque quiero que esta cosa mía nunca te haya amado No me atormenten los senos, sino sentir por ti lo que siento Porque quiero que esta cosa mía nunca te haya amado No me atormenten los senos, señor No me atormenten los senos, sino turismo Me atormenten los senos, simplemente se pregancone Son cosas del corazón Ya no estaría mucho como me siento Muy indignable amor Es lo que siento por ti Son cosas del corazón Tu amanecer sentir feliz Inesplorable amor Inestimable Son cosas del corazón Cosas que la tormenta en mi pasión Inesplorable amor Necesito tu calor Son cosas del corazón Ya vas rápido mejor Inesplorable amor Cali, cali, cali Toda mi vida Son cosas del corazón Contigo a mi león por esa alegría Inesplorable amor Yo necesito feliz Son cosas del corazón Ay, mire, mire, mire Son más alegrías Y dice Rosario Macarga 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 ¡Gracias! 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 Ya no lo hago más 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 ¡Gracias! 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 Residización Número en melodía canto de amor Para ti que eres mi linda Número en la r tota Dolación Negómetro en su Señor Olmente en med Зonó Sorviendo a Dios Y la Tampa es la poliza Sufrí deっとle Y los Alquí bonita y Italo Cantando el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!